Está Guillermo Jerez con nosotros, concejal de Barrio 88. ¿Cómo te va Guillermo? Hola Héctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Todo bien, sí. A poca semana de las elecciones todavía no se termina de armar el clima electoral. La sociedad recién me parece que está entrando o empezando a identificar cuáles son las propuestas y poniéndose de nuevo en clima. Y bueno, nosotros estamos ya con la campaña en marcha, encaminándonos para lo que van a ser estas últimas tres semanas. ¿Hay un dato que puede decir algo, que puede ser mucho, o que no puede decir nada? Todo depende, el 14 de noviembre a las 12, después de hacer F5, F5, F5 en la página web del Tribunal Electoral hasta las 12 de la noche aproximadamente, uno se va a terminar desaznando de qué preponderancia tenía el dato. ¿Qué es este? Estas generales encuentran a todas las categorías, sobre todo de concejales, con posibilidades reales de crecimiento. Pero no solamente porque quedaron fuera de la competencia muchas listas, sino porque además fue poca gente a votar, poca gente en términos generales, fue poca gente a votar. Y hay que tener en cuenta que si el electorado que había elegido aquellas listas que no pasaron el umbral para las generales, y el electorado que ahora sí decide ir a votar a las elecciones generales por una u otra oferta, puede torcer. Puede torcer las posibilidades de que aquel que le fue más o menos que le vaya mejor, aquel que tuvo un techo, probablemente el techo quede fijo en el resultado de las pasos, y así con cualquier ejemplo que podamos tomar. ¿Ustedes ven eso? Sí, me parece que hay un elemento más que le sumaría a tu análisis, que es el de la migración. No todos los frentes electorales logran fidelizar el total de los votos de todas las listas. Hay una migración, una transferencia de votos de las pasos a las generales. Por lo tanto, vos señalabas como dos nichos a dónde ir a buscar votos o potenciales para que las distintas fuerzas puedan crecer, distintas fuerzas que no sacaron la cantidad de votos como las principales fuerzas, pero también están los votos que votaron, porque un poco el sentido de las primarias abertas, simultáneas y obligatorias es que uno puede meterse y votar a otra opción amén de lo que vaya a elegir en las elecciones generales. Nosotros tenemos el... Ahí te agrego algo más, otro elemento al análisis. Esto que decís y sin que signifique meterse en la interna de nadie, esto se identifica perfectamente en la interna del justicialismo. En donde ellos mismos se encargaron de decirse cosas horribles en la interna y que uno podría decir, bueno, ¿será este frente que tuvo en la sumatoria este volumen de votos? ¿Se va a poder fidelizar ese volumen de votos en las generales cuando había tanta diferencia entre las fórmulas y entre las candidaturas? Yo lo que decía, creo que en general, más allá de la interna del partido justicialista, hay una volatilidad en la transferencia de votos de unas PASO a unas generales. Y lo que quería señalar es que nosotros, en el 2019, pudimos triplicar. Por lo tanto, en la medida en que la oferta electoral se reduce, las chances probabilísticas aumentan. Y ahí va a depender también de que nuestro mensaje, que por ahí tuvimos algunas dificultades, entendemos, para visibilizarlo, para darlo a conocer, la propuesta de Barrio 88, ahora está más despejado el campo, está más limpio y las posibilidades de que podamos llegarle a la gente que por ahí no le llegamos en las primarias, aumentan también, así que estamos expectantes en relación a eso. ¿Qué le dicen a la gente, al ciudadano santafesino? Por afuera de lo que es, tenemos que salir de la grieta, que es algo que vamos a estar de acuerdo todos, en la mirada binaria de la política, los buenos y los malos. ¿Qué le dicen a la gente que viene en una ciudad castigada en los últimos 20 años por distintas situaciones, desde la inundación hasta las crisis económicas, hasta la pandemia? ¿Por qué deberían optar por Barrio 88? Bueno, primero que nada, porque nosotros somos la alternativa a los partidos políticos tradicionales, lo seguimos siendo y también somos la alternativa a esa suerte de fenómenos emergentes que hay como outsiders, que nadie sabe quién está detrás y hay personas de la política que no pueden poner la cara y que se encubren detrás de personajes que son electoralmente, que tienen o pueden rendir electoralmente de una manera por ahí más satisfactoria a si los que están detrás de Bambalina pusieran la cara. Entonces nosotros seguimos siendo una alternativa a eso, a los partidos tradicionales y a los outsiders. Y el tiempo que viene amerita que haya gente que tenga un recorrido, un compromiso y sobre todo la preparación para afrontar las discusiones que se vienen de cara a lo que va a ser la ciudad de la pospandemia, que ya se empieza a hablar, pero habrá que darle un contenido y una definición a cómo va a ser esa ciudad de la pospandemia, cuál va a ser el rumbo, cuáles van a ser las decisiones que va a tomar el Ejecutivo Municipal, cómo se va a destinar ahora, ya bajó el mensaje del Ejecutivo al Consejo, para discutir el presupuesto, a dónde va a apuntar el Ejecutivo Municipal para pensar esa ciudad de la pospandemia. Y nosotros creemos que teniendo más fuerza, si Eliana Ramos y Elie Ramo entra, vamos a poder incidir y darle un horizonte que por ahí hoy no lo vemos en el resto de las fuerzas políticas, o que el resto de las fuerzas políticas nos lo ofrece. ¿Tenemos alguna imagen, Euge, o el muchacho del control de Eliana Ramos, para ver este... no es urgente, pero es para recordar un poco su figura, que es la primera candidata aconsejala por Barrio 88, fue además la candidata intendenta en las elecciones pasadas, una candidata que pasó el umbral de las PASO, que formó parte del debate de candidatos, que le fue muy bien en ese debate de candidatos, y que hoy, bueno, está con una posibilidad de reedición de un buen rendimiento electoral a partir de la militancia, Barrio 88, que también quiero linkear esto de la militancia y de los fenómenos que pueden diferenciarse, o de la política tradicional, o de los outsiders, como los mencionaba recién, que es la forma de financiar, de financiarse. Este fin de semana hubo un hecho muy importante, ya te diría cultural para la ciudad de Santa Fe, que fue el fiestón, que ya dejó de ser incluso un evento de nicho, ¿no? O sea, es un evento social, cultural de la ciudad. Contanos un poco. Sí, bueno, yo coincido con esa definición o esa caracterización del fiestón de Barrio, entiendo que es un fenómeno de la cultura y de la noche de Santa Fe. Nosotros decimos que el fiestón, aparte de ser nuestra, como bien señalabas, nuestra principal herramienta de financiamiento, fue lo que nos permitió llegar al Consejo. Entendemos también que ofrecemos una mirada de diversión que tiene que ver con que nosotros decimos que es económico, diverso y popular. Y nosotros entendemos que fue un fenómeno que fue creciendo, pero que particularmente este fin de semana, el sábado, tocó Mario Pereira. Y hubo una alegría que todos nos fuimos, todos los que estuvimos en esa fiesta, en ese fiestón, nos fuimos muy felices, como no se veía hace años. Y claro, pasó una pandemia, pasaron dos años que tuvimos muchas restricciones para encontrarnos con el otro, para disfrutar de una noche, para reírnos, para bailar. Y todo eso se vio, potenciado este sábado a partir del fiestón que hicimos ahí en el previo de la sociedad rural. Estamos viendo imágenes del fiestón. Más allá de que uno puede decir, no fue bien, pero al final la cantidad de gente fue muy importante y la presencia del máster, le fue bien desde el punto de vista que salió todo redondo, pero les va bien, digamos, en materia de recursos también ahí, ¿no? Sí, fundamentalmente, como te decía, es nuestra principal herramienta de financiamiento para hacer, para afrontar las tres semanas esta campaña, las campañas de las generales. Pero a la vez entendemos que es una manera también que nos permite llegarles desde otro lugar a un sector de la juventud o un sector de la sociedad que por ahí de otra manera no le podríamos llegar. ¿A dónde tiene que llegar Barrio 88 en las generales? Le fue muy bien en algunas seccionales de micro y macro centro. Hay que trabajar más las vecinales más de, digamos, del oeste y del norte, donde también en su momento les había ido muy bien. ¿Cuál es la estrategia de ahora de Barrio? Es reforzar donde nos fue bien e ir a buscar los votos y reforzar también aquellas partes que están por ahí más débiles, que son, como bien señalás, por ahí los barrios de, o algunas seccionales del cordón oeste y el noroeste. Y me parece que estamos un poco intentando, es difícil también competir en los barrios, los territorios con los aparatos, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo en este contexto tan particular es un lugar en donde hay tantas necesidades. Es muy difícil entrar en esa conversación de salir a persuadir a una persona que está con tantas necesidades cuando la competencia, o mejor dicho, desfilan, la competencia hace desfilar muchos bolsones, mucha plata, sobre, de todo se ve, digamos, en los barrios. Entonces es más difícil salir a convencer con la propuesta de Barrio 88 en un proceso electoral. Pero nosotros venimos con un recorrido y tenemos nuestra base de electores que nos vienen acompañando y esperamos también que en estas últimas tres semanas se activen y nos ayuden a multiplicar el mensaje de Barrio 88. Si una vecina te pregunta, ¿para qué está un concejal, Guillermo, si los principales problemas que tengo en la ranita es que de casualidad llego a comer todos los días y de casualidad no me matan cuando salgo de mi casa? A lo que pasó ayer en Blasparera, al 8.800, cuatro personas heridas, una balacera gigante, dos sicarios en moto, uno que se salva de casualidad. Pasa, yo lo contaba al principio del programa, esa realidad de las 5 y media de la tarde pasa con mucha frecuencia, 10 cuadras hacia el oeste, todo el tiempo. Te planteo estas cuestiones porque un concejal no puede resolver el problema del hambre, no puede resolver el problema de la inseguridad. Pero sí puede tener una impronta como cuerpo deliberante para que estas cosas empiecen a corregirse. ¿Vos qué crees que debe hacerse? No, yo creo que fundamentalmente una instancia electoral como el que se avecina ahora el 14 de noviembre es un momento muy importante para que la ciudadanía elija a sus representantes. Y los concejales, por sí solos, como a mí me pasa, como bien señalás también, dependen de la configuración de un cuerpo y de la orientación que tenga ese cuerpo para decir, hay un problema de seguridad, hay un problema alimentario en vastos sectores, en bolsones importantes de la ciudad. El Consejo puede hacer algo o no puede hacer algo. Si está la decisión y el consenso mayoritario de ese cuerpo, es muy probable que con la voluntad política se puedan hacer una serie de cosas. O al menos se puedan empujar a que el intendente pueda tomar iniciativas un poco más agresivas en esos dos aspectos que son cruciales en la ciudad de Santa Fe en este momento. Sin embargo, a mí me parece, esta es mi lectura personal, por ahí la falta de gestión se disfraza, o mejor dicho, se busca el pretexto de no tenemos las competencias. Un municipio no tiene las competencias porque la seguridad es una competencia provincial, porque el problema del acceso a los alimentos o el derecho a la alimentación es un problema macroeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que eso se resuelve poniéndose al frente de los problemas que tiene la ciudad y después con creatividad, con ingenio, con gestión, y eso es lo que te va a determinar que el resto de los concejales te acompañen siempre y cuando compartan la orientación, se pueden abordar y se pueden empezar a dar respuesta. No sé si las soluciones radicales de un día para el otro porque son fenómenos que tienen cierta complejidad y que el abordaje requiere por ahí un despliegue en el tiempo, pero sí tiene que estar la vocación y eso es lo que no se ve hoy en la ciudad de Santa Fe por parte del intendente y no se ve tampoco por parte del cuerpo. El cuerpo podría tener una vocación y una impronta mucho más fuerte de la que tiene. Por eso es tan importante que este 14 de noviembre sepamos bien qué elegimos o a quiénes vamos a elegir y en ese contexto es que nosotros creemos que tenemos una propuesta que puede empezar a inclinar la balanza o a definir un norte, un horizonte más claro de lo que existe hoy. Yo te escucho y pienso y ato lo que decís a la entrevista que tuve con Peberengo la semana pasada. Fernando Peberengo, que es un funcionario municipal, que está encargado de la Secretaría de Control, Convivencia, es una denominación bastante larga el cargo que tiene, que además tiene mucha experiencia en materia de seguridad, estuvo a cargo de espectáculos deportivos durante un tiempo. A mí lo que me asombra es que el municipio no tenga información propia sobre estos fenómenos, que la información del municipio dependa mucho de la información que aporte la policía o que aporten otras agencias del Estado. Digo, ¿hay que rechazar la información de la policía? No. ¿Hay que rechazar la información que le viene del MPA? No. Pero no se constituye una información propia de un fenómeno que estalla en la cara de los vecinos todo el tiempo, ¿no? Como para tener una propia agenda de ese sentido. El mapa del calor. El mapa del calor no es otra cosa que contabilizar los homicidios dolosos y los hechos de violencia. En tal lugar, contarlos, ponerle un pinche y cuando más pinches hay en una situación, ese es el mapa del calor. Indica que ahí hay un fenómeno, pero debajo de ese alfiler o pinche o como se denomine, la verdad que falta información. Bueno, ¿quiénes son? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de esta discusión? De las broncas. De las broncas. Hay estudios. Hay como trabaja la vecinal. Tenemos un club abierto ahí todos los días. Hay un párroco que abre la iglesia todos los días. Tenemos alguna red de interinstituciones que pueda albergar a los chicos. Hay poca información propia en ese sentido. No sé si estoy equivocado. ¿Qué parece que estoy equivocado? Y vos tenés otra información o advertís otra cosa. No, no. Yo comparto también esa mirada porque tengo una mirada del rol que pueden ocupar las ciencias sociales en el diseño de las políticas públicas. Y en la ciudad de Santa Fe hay dos universidades que ofrecen carreras de ciencias sociales, la Universidad Católica y la Universidad Nacional del Litoral, en donde la carrera de Sociología, la carrera de Ciencia Política genera todos los años muchísimos graduados que no tienen inserción en el Estado Municipal que podrían desarrollar las capacidades para que el Estado genere esa información valiosa para después tomar decisiones. Eso es lo que falta. Si no, hay una política pública que me parece muy buena en el Ministerio de Seguridad de la provincia que creó el observatorio y hay estadísticas o serie de estadísticas de distintos indicadores. El municipio también podría hacer lo mismo. Sumado a la información que tiene, sumado otro tipo... Con otro... Hay muchas técnicas. Lo que vos decís, hay abordajes desde la antropología social que se pueden hacer. ¿Por qué? Hay broncas que, por ejemplo, en Cabal y Las Lomas se remontan a 15 años. ¿Cómo se desarma eso? 15, 20 años. Bueno, si no tenés un estudio antropológico que pueda entender de por qué viene esa bronca, cómo se reaviva, a partir de cuándo, en qué momento y cuáles son las estrategias para aminorar o erradicar la violencia de Santa Fe. Porque me parece que la violencia de Santa Fe, la violencia urbana, poco tiene que ver con la violencia urbana de Arrosario. Tiene otras características. Y hay estudios, me remito a una tesis de María Eugenia Cosi, que ha estudiado las broncas en los distintos barrios populares de la ciudad de Santa Fe. Lo digo como a modo de ejemplo de que el Estado municipal tiene que generar información para que las políticas públicas sean eficientes. Si no, estamos errando todo el tiempo. O sea, el problema de la seguridad, nosotros decimos también, citando a un criminólogo que es Esteban Rodríguez Alzueta, que hace un tiempo se desdobló. La seguridad, la política se encarga de gestionar el delito, pero también el miedo al delito. Y últimamente, en los últimos años, campeona en gestionar el miedo al delito. Activa, hay un fenómeno delictivo o hay un hecho de inseguridad o una ola de inseguridad, como se menciona. Entonces, ¿qué hace el intendente? Llama al Consejo de Seguridad. Y bien, yo he participado en muchas de esas reuniones. Nosotros tenemos una propuesta concreta que es la creación de mesas barriales de seguridad, que es recuperar y ayornar una vieja ordenanza. Entre otras cosas, la creación de un observatorio que está creado por otra ordenanza, pero es ayornarlo e incorporar estas distintas metodologías de generación de información pública. Eso no existe. Nosotros creemos que el Estado municipal lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer mañana, no el año que viene, no la próxima gestión. Y así vamos, corriendo la coneja, año tras año, y los problemas siguen estando ahí, no se modifican, y la gente cada vez más harta de la clase política porque no les resuelve los problemas. El insumo, ¿no?, de primera mano que posibilitaría tener esas juntas barriales. Un mapa, un observatorio. Esa es nuestra propuesta articulada con justamente un personal que esté calificado del Estado municipal, del municipio, que pueda darle la metodología, brindarle la metodología un protocolo para que la vecinal y las distintas instituciones puedan generar justamente, bimestralmente, esa información y cada tres meses el intendente contaría o dispondría de la información, de los mapas, de todo lo que está pasando en la ciudad para ver cómo intervenir sumado a otras herramientas tecnológicas que también se pueden incorporar. Pero bueno, eso es para largo. Interesantísimo. Interesantísimo porque además te permitiría decir, mirá, a mí el recurso municipal me está diciendo de primera mano con sus insumos que este problema tiene estas características y otra agencia del Estado me está planteando una situación distinta. Porque digo, yo digo, hay mucha relajación en relación a descansar en la información criminal producida por la policía. Que es muy cómodo además, muy cómodo además. Y la verdad que yo tengo muchas razones para desconfiar de esa información. Muchas razones para desconfiar de esa información. Por lo tanto, me parece interesantísimo esto que planteás. Se me termina el bloque. Quiero preguntarte sobre la cuestión, dos o tres tópicos que van a estar en la agenda de Barrio 88 en esto que se llama pospandemia y que se va a potenciar si Eliana llega a ocupar una nueva banca. Nosotros, los alimentos, es un tópico que ya hemos presentado una propuesta de creación de un mercado de alimento social porque entendemos que los municipios pueden hacer mucho en relación al derecho a la alimentación de su población. Entendemos que también repensar la cuestión ambiental sobre todo el modelo de gestión de residuos sólidos urbanos es urgente. Lo mismo con el servicio de transporte público. Y después se viene para adelante pensar y rediscutir cómo vamos a generar trabajo. porque hay mucha gente que quiere trabajar y ha estado en la agenda. Nosotros en relación a eso tenemos varias ideas que queremos desarrollar. Pero antes las queremos desarrollar desde algunas herramientas que podamos desarrollar, valga la redundancia, desde Barrio 88 para mostrar. Porque si no, te dicen, no, eso es muy complejo, eso no se puede hacer. No, lo estamos haciendo y desde el municipio se podrían potenciar. Así que por ahí va a andar un poco la agenda de Barrio 88. Bueno, antes de las elecciones vamos a hablar con Eliana que es la candidata a concejala y vamos a seguir charlando de las propuestas de Barrio. Gracias Guillermo por haber venido. Lo veo al precandidato, ah no, candidato a senador, así que quedás en buenas manos seguramente. Paco Garibaldi que comparte la generación, ¿no? Por lo menos. Vos sos qué clase, ¿80? 84 me parece que Paco es 83. 83 Garibaldi con la democracia. Bueno, ahí lo tenemos ya conectado para charlar dentro de un rato con él. Gracias Guillermo por haber venido. Vamos a una pausa, ya venimos.